METAL SLUG 3 PARTE 12 METAL SLUG 1 METAL SLUG 1 MÁL LARGO LA ÚLTIMA MISIÓN VA A SER POR SEPARADO PORQUE VA A SER EN LA TERCERA PARTE BIEN VAMONOS POR ACA POR ACA HAY UNA DE MIS MÚSICAS QUE ME ENCANTA ESTA MÚSICA QUE ME ENCANTO DESDE QUE HE LLEGADO A ESTA PARTE ME ENCANTO 10 DE 10 NO ME ACORDO COMO HAY AQUÍ POQUITO DE INTERFERENCIA AVER A ESTA MÚSICA ME ENCANTA A MÍ POR ESO ME VENIO POR ESTA PARTE NO 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 VAMOS 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 PUES ASI QUE TODO NORMAL NO ME LO DESTRUYAS INTERFERENCIA LA INTERFERENCIA ME HA LOGRO LA MÚSICA BIEN NO YA SE ACABÓ BIEN ERA PA GUARDARNOS LOS ESTOS PERO BUEN ESA MÚSICA ME ENCANTO Tengo 20 granadas Como que no es tan largo este nivel No, 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 ya pasamos mal Interferencia de nuevo es interferencia No sé qué verga, serán unos Unas mino-interferencias Bueno, ahí había un pajarito que nos daba De monen puntos, pero bueno, los puntos aquí no importan Ya estamos por pasar este juegazo Del año, no me acuerdo Consta de 5 misiones, creo, el juego No me acuerdo bien Porque después, la última misión va a ser en el En el espacio Exteriol Exteriol, exteriol, a la verga ¿Qué estoy diciendo? Y me morí Tenía una buena munición de bombas Y luego perdí todo Este fue el primer Metal Slug que jugué Y el más difícil A lo justo logré pasarlo hasta no sé qué lugar Porque lo jugaba en PlayStation En la PlayStation No me acuerdo en qué Si era la Play 2, 3, creo Lo jugué Estaba interesante Epa, 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 no te vayas Ahora sí Acá tenemos un vehículo que es casi Que es poco usado Uy, hijo de fruta No Me tengo que morir siempre ¿Por qué es así el juego conmigo? ¿Yo qué hice? Sí, vámonos Sí, vámonos No No Desaparece Desaparece Me agarré la Heavy Machine Al menos Heavy Machine Había un comentario que decía Heavy Machine Que verga A ver Ahora sí Aquí tenemos al Robot Que no me acuerdo Como se llamaba Júpiter Kinkro Epa, epa, epa Me tengan ahí Me tengan ahí Epa, me pica, me pica Ahora sí Uy, epa, 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 epa Uy, me salvé, me salvé, me salvé Ábrete, ábrete, sesamo Sería ya de milagro Que lo pase así en una nomás Y hasta ahora no he encontrado Ningún viejito de ahí Que me den cosas Sí aparecieron Pero solo pocas veces Uy, uy Sí, sí, sí Soy un fucking pro Pero aunque no me va a servir de nada Ya que estoy por morir Ese Este acá también va a morir Tu, 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 tu No, 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 no Elegimos de nuevo tarmas Porque va a morir En cuanto menos se lo espere Ahí Muere 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 Muérete Ya estás por morir Muere 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 Rocket Launcher Muerto Carajo Sí Uy, cinco minutos Bien Más de cinco minutos voy Pero bueno Así es como se gana Vámonos a la Misión Cuatro Para acabarle en la misión cuatro Son dos misiones por nivel Dos misiones por nivel No, son dos Misiones por video Se me laggea, se me laggea Se me laggea Miren ese lag Ese lag Miren esos FPS No, botea mi ¿Por qué tengo bajones FPS ahora? Esperen, hago corte aquí No sé por qué hay lag Ya está, ya está, ya está, ya está Ya se recuperó los FPS He cortado un corte No me aleje tanto Así que Todo normal Porque no sé, hubo unos bajones FPS Muy, muy brutales No sé por qué fue Epa, 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 epa Epa, bien Perdí mi camello Así que todo normal ¿Por qué lo perdí? Hubo muchos bajones FPS Y no sabía qué hacer Así que tuve que presionar de nuevo Para ver a grabar Oh no, tenía 15 No, 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 no Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Muerto Ahora te toca a ti, maricón ¿Otro más? ¿Cuántos piensan venir? ¡Mércoles! ¡No! Oh, Marco, chingatelo Heavy me chingan Ahora, ¿por dónde? De allí De ti, maní De doping, güey Cuker, más que trefé Me voy por arriba Con todo un Pro y un campero Una de mis músicas favoritas También, aunque ya no recuerdo Esta, ya no recuerdo Tanto esta música Antes lo recordaba Por ahora ya no Así que voy a recordarlo de nuevo Necesito encordar para Interferencia de nuevo Bien Cámara lenta que presenta Tum, turututum Tudutum 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 Memory Toma, toma Pim, pum, plam, 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 plam Shad Se murió Mueran Mueran Sabandijas Mueran Piranhas mutantes No estamos en el P.U.V.Z Por si acaso No son las plantas Carnívoras Versión Metal Slug Aquí Aquí Heavy Me chingan A ver Ahí está Ahí te 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 No es que se me acerquen Van a morir más rápido todavía Recitan Ahí está Recito las balas Interferencia Ignoren Esta interferencia enorme Que hay Oh Bien La super Super Heavy Me chingan Ahora sí No quiero abrir esto Porque vamos a tardar más todavía Vámonos Vámonos al jefe Toma, toma Plim, plum, plam Terminamos el Metal Slug 3 Y nos vamos al Crash Team Racing Que es el jueguito Que ya me dieron ganas de jugarlo Me estoy muriendo Bien, bien, bien Bien, bien Uff Bien, bien Bien, bien No, me Me absorbieron No me chupen Todavía fuera de cámara Me chupan Así que Es una censura Bien grande XD Vámonos Ignoren Tantas interferencias Que hay Epa No, no Ahora sí Caí del cielo Pero esperen Si Si voy por abajo Subo de arriba Toma Plim, plum, plan Plim, plum, plan Plim, plum, plan Plim, plum, plan Esto es fácil esquivar No Me estoy concentrando más En esa Cosita que tiene encima Uy Aquí lanza lo loco Así que Las granadas aquí Son nulas Son No nos sirven de nada Ya que va a servir Solo para No, no No va a servir Ni un pepino Epa 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 Bien Tenemos que darle En su cosita esa que tiene Uy Por poco Y nos Ya va a morir Ya porque se ve todo rojito Si Muérete 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 Si 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 No, no No Es que A veces confunde Esos lobos Como si Aún siguieran volando Siempre cuando hace eso Aparece un Un viejito No Heavy Me chingan Ahora si Yo tengo la Heavy Te parte el ano Y ya está Ya está Con esta Te vas hasta El infinito Más abajo Muérete 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 De nadie De nadie Se escapó De mi Pistolitas Ahora Toma Uy me lo esquive Hijo de fruta Hijo de fruta A bien A bien Así se esquiva Como todo Un macho Heavy Super Me chingan Te chingo A ti Ya está Muérete 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 Que tanto tarda Bueno gente Por lo que les haya gustado Yo soy Yo soy Johan 009 Dale like Suscríbete Adiós Chau 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 Chau